Y se instaló la audiencia de los dos militares acusados de corrupción de menores. Fueron enviados preventivamente al penal de San Pedro. Son dos militares de grado sargento que pertenecen al regimiento colorado de Bolivia y que fueron imputados por el delito de corrupción de menores luego de ser encontrados la noche del pasado sábado en compañía de dos señoritas premilitares consumiendo bebidas alcohólicas al interior de un vehículo. Por lo que la mañana de este lunes fueron sometidos a una audiencia cautelar. Él que con sus camaradas estaban tomando en otro lado. Y ellas borrachas le habían llamado. Mis señoritas venganme a recoger por favor. Tenemos miedo. De eso ellos también borrachos y bien estos han pensado ya les vamos a recoger. De eso ellas les habían dicho tomaremos, tomaremos. Las investigaciones determinaron que los militares eran los instructores de las menores de 16 y 17 años. Aún se intenta determinar en qué situación las jóvenes fueron a consumir bebidas alcohólicas con los dos sargentos. Y si son sus instructores, como dicen, son de la posición de los dos sargentos, no sé cuáles serán los nombres, por favor se haga justicia porque ustedes saben que hay antecedentes de que ha habido, incluso hace en Achetachi ha habido una matanza de dos, de dos a estos y muchos otros casos que quedan en la impunidad. Ambos militares serán conducidos al penal de San Pedro en las próximas horas. Gracias.